La siguiente visita del presidente Juan Carlos Varela a Cordania. Se conoce a través de noticias internacionales el ofrecimiento de enviar a educadores panameños a campos de refugiados sirios. Esta noticia ha causado la reacción inmediata de varios gremios, entre ellos la Asociación de Educadores Veragüenses, cuyo representante hoy nos acompaña, Juan José de la Lastra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y conocer la posición de ustedes y también otros gremios ante el anuncio del presidente Varela. Muchas gracias, Castalia, a todos los televidentes, redescuchas. Muy buenos días. Sí, definitivamente como gremio nacional tenemos grandes preocupaciones frente a los planteamientos del presidente de la República. En esta república hermana, una república con muchos conflictos y por supuesto con situaciones humanitarias que hay que considerar mucho. Vimos evidenciado ahí, no sabemos basado en qué argumentos o en qué indicadores el presidente habla de un apoyo humanitario, más que todo se refiere entonces a la participación o el envío de docentes panameños a este campo de refugiados, el más grande de esta región, Satari. Justamente Panamá siempre ha demostrado tener esa disponibilidad de ayudar, de apoyar, pero siempre ha sido consecuente con las realidades que viven estos países. Entonces, nuestras preguntas o las interrogantes que nos nacen inicialmente es, ¿será acaso el tema del apoyo humanitario referente al tema de docentes para enseñar lengua lo más a priori para estas regiones? También, por supuesto, nos lleva a esta pregunta a preocuparnos como docentes y obviamente poder expresar a la faz del país que no estamos de acuerdo en exponer por ningún motivo la vida de compañeros docentes que supuestamente van a ser enviados a estas regiones. Y esto lo fundamentamos, Castalia, porque realmente nos preocupa que frente a planteamientos que ya se han hecho por parte del Ejecutivo, como por ejemplo, uno que actualmente la educación no está llenando a cabalidad la cantidad necesaria de profesionales para todos los ámbitos, para todas las profesiones en el país, ¿cómo entonces decir ahora que tenemos la capacidad de enviar entonces a otros países profesionales? Es como incongruentes, no coinciden estos planteamientos en una realidad que soslayamos y resaltamos, será realmente lo que requiere Siria en este momento. O sea, contrasta el ofrecimiento del presidente Varela con una realidad que todavía, y con retos que debe enfrentar el sistema educativo, sobre todo en la educación bilingüe, ¿a eso se refiere? Sí, no solamente en eso, tenemos un sistema con muchos problemas, problemas en la calidad, que todos aspiramos a que mejore, problemas en el tema de la cobertura. Aquí hemos anunciado antiguamente que si hacemos una resta simple y sencilla de la cantidad de estudiantes que están en las escuelas versus la población estudiantil, según el último censo, aproximadamente hay unos 162 mil estudiantes que no están en las escuelas, o sea, no están siendo captados por las escuelas en este momento, y bueno, ya sabemos en dónde paran estos estudiantes que no están en las escuelas. Entonces, son desajustes en el sistema que no han sido bien atendidos por el Ministerio de Educación. ¿Qué lectura, y bueno, usted ha venido muy respetuosamente a plantear la posición de esta asociación de educadores, ¿qué lectura da entonces de ese ofrecimiento que hizo el presidente Varela? ¿Eso significa que, o sea, usted lo desconocía totalmente, ¿el Ministerio de Educación les ha dicho que fue algo que en efecto se consensuó acá en Panamá antes de la visita del presidente a Jordania? Es un planteamiento puramente improvisado, es un planteamiento que no goza de ningún tipo de discusión en ningún nivel, con ninguna de las instancias y mucho menos con los gremios magisteriales, por lo menos con A.E.B. no lo ha sido. A.E.B. con una representación nacional, actualmente el gremio con mayor membresía nacional, y ninguna de nuestras estructuras fue dada a conocer con esta posición. Es decir, sabemos que fue producto de una improvisación, y es preocupante, porque es una población que requiere, nos referimos a los jóvenes en Siria, requieren el apoyo que, reiteramos, Panamá siempre ha demostrado ser consecuente, solidario y humanitario. Sí, definitivamente. Pero no comparten, pero ¿qué se hace ahora si el presidente le ofreció a las autoridades? Bueno, es que justamente ahora tiene que ser responsable de sus palabras, lo llamamos a que sea conmedido, que sea congruente, que no comprometa a una población panameña frente a una problemática que quizás muchos desconocemos a fondo, una crisis humanitaria producto de diferentes corrientes políticas, teológicas y sociales, y también económicas, hay que también decirlo, en donde justamente al final lo que la humanidad quiere, o todo el planeta, la sociedad humana quiere, es que los conflictos terminen, pero de la mejor manera, ¿verdad? En beneficio de la sociedad. ¿Descardan ustedes que algún docente quiera ofrecerse para vivir esta experiencia? Porque al final no deja de ser una experiencia humanitaria, en una situación de conflicto, bueno, hay gente para todo, pero dicen algunos, pero la posición de ustedes es de rechazo, independientemente de que algún docente, porque son 10 posiciones las que se han ofrecido para ir a hacer esta asistencia humanitaria. Nos hacemos la siguiente pregunta, Catalia. ¿Serán entonces 10 personas o 10 profesionales en educación los que van a hacer gran diferencia en una crisis con una magnitud, como la que se vive allá? O sea, realmente, esto tiene vestigios de incongruencia, de improvisación y al final ha sido un poco irresponsable el presidente de la República, porque siempre Panamá, cuando ha enviado apoyo, lo ha hecho basado en indicadores y elementos técnicos que realmente van a incidir positivamente en ayudar a las poblaciones de estas áreas. Quiero aprovechar a otro tema que me han pedido ustedes reaccionar también, y bueno, que lo hemos estado abordando muy responsablemente en las últimas semanas, y es ese sabor inusual que ha sido detectado en la leche que se distribuye en los planteles. Omega 3. Omega 3. Omega 3. Sí, definitivamente que como gremio responsable y muy serio a la hora de establecer planteamientos, hemos basado lo que hoy vamos a comunicarle a la faz del país en lineamientos de disposiciones técnicas, de nutricionistas, de la experiencia en otros países, y por supuesto de organizaciones mundiales que tienen que ver con este ámbito. El tema del Omega 3 es un tema que nos parece también producto de la improvisación. El Ministerio de Educación no ha hecho las consultas correspondientes a, uno, disposiciones normativas, como en efecto está el tema de que existe publicada una guía de cómo debe ser la fortificación, justamente cuando lo que esperamos que una red alimentaria sea efectiva y positiva para un buen desempeño del estudiante. Se espera que dentro de un programa de nutrición, el objetivo primordial es que la nutrición que se dé, tenga una incidencia positiva para que el estudiante tenga la capacidad de aprender mejor, aprender más y desempeñarse más. Y justamente esto es contradictorio, porque el Omega 3, uno, no es un micronutriente. Esto no lo han dicho estudios de especialistas en la materia. Dos, no aparece en el listado de complementos o suplementos alimenticios. Es un ácido graso que al final el cuerpo humano no lo crea, pero sí está presente en el infante desde los seis primeros meses, que es lo necesario. Pero hay especificaciones dentro del plan de nutrición del Meduca, hay una especificación de qué. Porque ahora que lo mencioné, mire, recientemente yo compartía la inquietud de responsables de kioscos, que se me han acercado a decir, Castalia, no podemos vender soda porque lo prohíbe la norma actual, sin embargo, los jugos que estamos vendiendo tienen más azúcar que la soda. Mire, se habla precisamente de eliminar o de tratar de disminuir la cantidad de productos alimenticios endulzados, azucarados. Y justamente nos preocupa que el Ministerio de Educación no cuenta con una planificación estratificada basada en estas disposiciones. ¿Por qué señalamos esto? Porque justamente la decisión que tuvieron al incluir el omega-3 en una bebida láctea, miren el término, una bebida láctea, ¿realmente es leche? ¿Realmente es adecuada para el consumo de los estudiantes? Yo le pregunto, usted como docente, ¿los muchachos consumen la leche? No la consumen. Yo lo digo porque a mí me tocó ver con mucha tristeza, hasta que de ellos regañando a un grupo de chiquillos, allá en Perón, cerca de una escuela que estaba cerca de la casa de mi madre, que aplastaban. Hay una realidad. Y yo les decía, usted no sabe cuánto cuesta eso, mejor no la lleve. O sea, por eso le pregunto, ¿los consumen los niños? Es que justamente el proceso de transabilidad, que es un proceso sistematizado en el que se le da el seguimiento desde que se escogen los productos, se le da el almacenamiento y el manejo adecuado, eso no existe en el Ministerio de Educación. Es decir, un alimento debe cumplir con una serie de requisitos, incluyendo el tema del sabor. Claro. Y por supuesto el contenido nutricional. Mire, hoy día tenemos este proceso que no se lleva a cabo. Prueba de eso es que la leche se dañó, se pudrió, no era apta para el consumo humano. ¿Cuánto dinero se perdió, profesor? Bueno, se hablaba de supuestamente unos 22 millones, dicen que es menos, otros dicen que es más. Sin embargo, lo que nos llama la atención es que esto es reiterativo. Toda vez que, recordemos que el año pasado, la comida, los granos no llegaron a tiempo. Y dos, llegaron no aptos para el consumo humano. Se desperdicia el dinero. ¿Todavía hay una falta de coordinación en este sentido? Bueno, es que precisamente no existe este tipo de planificación. ¿Cómo tipificarlo? Bueno, una cadena sostenible y de calidad nutricional. No está bien establecida y producto de esto, es que vemos el problema que hoy día se vive evidenciado con el tema de lo que es la leche fortificada con omega 3. Hoy día fue retirada, pero siguen entonces otros productos saborizados y endulzados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así es, hay contradicciones allí. Es la opinión del representante de la Asociación de Educadores Veragüenses, Juan José de la Lastra, que nos ha visitado esta mañana. Vamos a esperar cuáles son las reacciones de las autoridades del Ministerio de Educación. David Salayandía, estás listo y nos das más información del mundo del deporte.